En Portugal fue donde vio la luz primera Pero en España aprendió sabiduría Que maravilla su capita pinturera Sus lances tienen un sabor y una alegría Y al rematar con esa media tan torera Torero y toro son un grupo de armonía Hace los quites de maestro consumado Baja los brazos llevando embarcado al toro Y va tan cerca al pasar junto a su lado Que con su atarraja el traje se da lloro Manuel da Silva, el torero más torero Manuel da Silva, en su trato un caballero Es matador de solera y emoción Puesto de pinturero, con valor y con salero Orgullo de la afición Con la muleta eres mejor de día en día Los toros broncos en tu mano son de juego Con tu coraje, tu tesón y tu porfía No hay quien te venza sobre la arena del ruedo Naturales son primor de torería Y los de pecho que han cerrado en el pecho Al perfilarte en corto siempre y por derecho El graderío llenó el alma de emociones Que como arranca tras la espada con el pecho Y llora y ríe al tronar sus ovaciones Manuel da Silva, el torero más torero Manuel da Silva, en su trato un caballero Es matador de solera y emoción Puesto de pinturero, con valor y con salero Orgullo de la afición